Hoy quiero conversar con ustedes de qué pasa con el tema de la innovación y el desarrollo en la empresa familiar. Y ahí ustedes saben, ya me conocen, yo soy amante de las empresas familiares, así que suelo pensar que las cosas que pienso respecto de la empresa familiar no son del todo objetivas. Pero cada tanto aparece algo, alguna investigación o algo que o me corrobora lo que pienso o me echa para atrás lo que yo pienso. Y en este caso quiero preguntarles, o que piensen, pensemos juntos, las empresas familiares respecto a las empresas no familiares, no importa el tamaño, sean chicas, medianas o grandes. Para ustedes, piensen, ¿invierten más en innovación y desarrollo o menos? Bueno, hay un estudio muy reciente de marzo del 2022 que lo acaba de publicar el Instituto de la Empresa en España, que tiene un centro de empresas familiares, hizo toda una investigación en España y demostró que las empresas familiares invierten muchísimo más respecto de las empresas no familiares en todo lo que es innovación y desarrollo. Y ellos empezaron a buscar un porqué de esto y empezaron a llamar algo que tiene que ver con lo que les llaman el valor socioemocional. Es decir, las empresas familiares, los fundadores o la segunda generación en la empresa familiar, está pensando no solamente en el día a día, sino que está pensando evidentemente en el mediano y en el muy largo plazo. Y quiere conservar ese legado y que ese legado es una empresa que brilla, que justamente sorprende, que sorprende a sus clientes, que no para de innovar. Es el legado que le quiere dejar a los hijos, pero no está pensando dentro de 5 años, tal vez está pensando dentro de 10 años. Así que en esta oportunidad, por lo menos, la ciencia, la investigación me dio la derecha. Las empresas familiares innovan e invierten mucho más que las empresas no familiares.